Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 28 de diciembre de 2019. El eurodiputado español Jordi Cañas acusó al dictador Nicolás Maduro y a su régimen usurpador de ser los responsables de la crisis que atraviesa Venezuela. Cañas indicó que Venezuela vivía una auténtica situación de urgencia humanitaria, al tiempo que reiteró que Nicolás Maduro es el culpable junto al régimen genocida que lo ampara. Asimismo, Cañas remarcó que su Parlamento seguirá velando por devolverle la democracia a Venezuela. La embajada en Costa Rica recortó los logros diplomáticos alcanzados en el 2019 que han servido para allanar el camino hacia la libertad, a través del respaldo internacional al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional. La embajadora en Costa Rica, María Faría, y toda la misión diplomática del gobierno legítimo en dicho país favorecieron a los migrantes venezolanos durante el 2019, de cara a un 2020 lleno de mucha fuerza y convicción. En marco del programa Sonrisa en Navidad, este sábado el presidente encargado, Juan Guaidó, y la primera dama, Fabiana Rosales, compartieron con los vecinos del Estado Vargas. Durante la actividad, fueron entregados regalos a los más pequeños, con el objetivo de llevar un poco de alegría, así como un mensaje de esperanza y el anhelo de seguir luchando para construir una mejor Venezuela. Para la Asamblea Nacional, el año 2019 ha sido un periodo caracterizado por la persecución, los descalificativos y los señalamientos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Entre los casos encontramos las constantes violaciones a los derechos parlamentarios de Américo de Gracia, Carlos Paparoni, Edgar Zambrano, Freddy Superlano, Franco Cacela, Gilbert Caro, Henry Ramos Ayub, Juan Pablo García, Juan Andrés Mejía, José Guerra, Luis Florido, Mariela Magallanes, Miguel Pizarro, Rafael Guzmán, Richard Blanco, Sergio Vergara, Simón Calzadilla, Tomás Guanipa, Winston Flores, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. A pesar de las constantes violaciones a la Constitución Nacional y de las consecuencias que carrea para sus integrantes, el Parlamento sigue firme en la construcción de un país libre. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia que en bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com.